La necesidad justamente de que los estados cumplan su rol, ¿no?, de favorecer, especialmente en comunidades más chicas, ¿no?, favorecer la radicación de jóvenes y nuevas familias, chicos que justamente acá, increíble, los 24 lotes volaron una semana, y todos chicos jóvenes de distintas comunidades, de San Carlos Centro, de Santo Tomé, de gente de Santa Fe, que quería invertir en San Agustín, pero ya estaban pidiendo 500, 600 mil pesos en San Agustín, de San Jerónimo, o sea, la verdad que fue un aluvión, y eso muestra lo que yo había dicho, que si no favorecemos un poquito con entrega de tierra unos valores accesibles para los trabajadores, porque tenemos que compensar también cuánto ganan de bolsillo, como para que después si le otorgan un crédito, hoy que justamente nosotros vivimos un mundo irreal, un país real con tasa del 60% anual, bueno, una forma de vender o pensar que un auto común, modelo 2008, 2006, 2009, puedan venderlo y comprar el lote, y bueno, fue lo que se dio, muchísimos chicos jóvenes se han venido a comprar el lote, a una velocidad extraordinaria, increíble, y la verdad que, bueno, particularmente estamos muy contentos, porque creo que es una necesidad que tienen hoy los nuevos jóvenes de desarrollar su futuro, ¿no? ¿Se vendieron mayormente a gente de dónde, Víctor? Mirá, San Carlos Centro, del norte también, de San Jerónimo, Santo Tomé, hay dos familias que vienen aquí en Radicalza acá, que trabajan allá, pero que están cansados de la inseguridad, de los problemas del tránsito, el problema de los estacionamientos, las incomodidades que tiene la misma ciudad, y bueno, encontraron que la autovía y la situación estratégica de la zona y gustarle al pueblo, porque el pueblo hoy está presentado como realmente una villa, entonces eso también entra por los ojos al comprador, ¿no? Uno que viene de, justamente, siendo profesional del martirio público y tasador, sabe que la presencia de cualquier cosa embellecida también provoca un... entra por los ojos y eso es lo que hace que también se haya movido de tal forma, porque han venido autos a ver y al día siguiente venir a comprarlo, ¿no? Es increíble, pero bueno, es lo que habíamos pensado, lo habíamos hablado con el vicegobernador, el vicegobernador me acaba de mandar un mensaje felicitando la actitud de desarrollar el pueblo, que es la forma, ¿eh? No hay otra, pensar que lotes antiguamente, todos los pueblos tienen lotes y se usan muchas veces como herramientas políticas, que no tiene que ser así, yo te regalo un lote, entonces plantamos una familia que no tiene recursos, en el tiempo termina entrando un montón de gente que no tiene ni siquiera para hacer más que un rancho, y entonces no estamos valorizando al pueblo, tenemos que darle el valor a las cosas y darle también la herramienta a los jóvenes que trabajan, ¿no? Que son muchos, son muchos, y necesitan invertir en algo, y eso es lo que digo a los jóvenes, cuando tienen entre 20 y 35 años de edad, es el momento de adquirir una propiedad, y bueno, tener un lote ya es un gran desarrollo, y teniendo una comunidad como esta, que está puesta estratégicamente en un lugar muy bien calzado, creo que fue por eso también que la gente llegó y hizo las inversiones sin ningún tipo de duda, ¿no? Qué bárbaro esto, ¿no? Porque en definitiva, lo que se necesitaba solamente era ese empujoncito y que el Estado esté ahí presente. Es claro, porque a ver, por ejemplo, acá tenemos manzanas completas de loteos particulares, ¿no? Están pidiendo lotes 500.000 pesos, entonces ya cuando un joven con estas tasas de interés que tenemos ganan un sueldo de 25 o 30.000 pesos, ponele, que ya es un sueldo bueno, pero el que gana entre 20 y 30.000 pesos, no va a tener nunca un crédito de 500, porque es así. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No es que hacemos una competencia contra los particulares, pero sí hacemos una provocación para que se den cuenta que también hay que tratar de utilizar las verdaderas, lo que vale realmente la tierra, y no pedir abusivamente ahí que esté tirado en un lugar y si algún día viene un candidato y le arrancamos la cabeza, como se dice en el término, cuando hay que propender a generar esto, porque después de esto, ¿qué viene? En un par de años viene la generación del empleo indirecto, que es la construcción de la vivienda. Cuando vos metés, como en este caso, 24 familias pueden ser en el futuro, con chicos jóvenes, con chicos chiquitos, que tenemos escuelas secundarias en el local, tenemos primaria, tenemos jardín de infantes, tenemos todo, y la tranquilidad de tener todo cerquita, porque miráte que este pueblo es de 10 por 10, son 10 cuadras por 10 cuadras, no necesitan ni siquiera un vehículo para trasladarte, hacer todo a pie, creo que hay muchísimas ventajas que se tienen que aprovechar, y esto es una cosa que uno está tratando de vender, que es la proximidad de tener todo cerca, con esto también propendece el desarrollo de mayor población, y por ende, mejorás la parte económica del pueblo, porque miráte que toda la gente que viene acá va a consumir acá, se va a radicar, va a hacer gasto en los negocios de acá, y va a mejorar hasta la calidad de oferta de los negocios, porque es así. Seguro. Víctor, ¿la mayoría se comprometió a comenzar rápidamente con la casa propia? Mirá, yo lo que noté, lo que noté es que, mirá, más allá de que habían joven que le pidieron la plata a la abuela o al tío, porque así es. Sí, obvio. Está bárbaro, porque están los veteranos por detrás, que somos nosotros, apoyando estas iniciativas, y bueno, si ya, como le digo yo, una vez que tengan la escrituración de la propiedad, que la vamos a entregar, ellos después tienen herramientas como la de lote propio, tienen herramientas para cuando algún día bajen las tasas de interés y se pongan en órbita como corresponde, podemos hacer una tipo cooperativa de vivienda propia para generar también entrega de viviendas, una cooperativa de acá, de la misma San Carlos Norte, ¿no? Que es lo que yo más pienso también, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Número 2.